pero que hay un gueto que pretende que el otro no se entere de lo que se comunica ahora, esa es la otra, las lenguas tienen una deriva natural pero, la influencia cultural, que también es histórica, por cierto puede cambiar muchísimo esa deriva, les pongo un ejemplo una lengua se compone de vocabularios y regras, pero los vocabularios no son abortos los vocabularios a su vez están distribuidos en conjuntos de palabras que se llaman, ¿cómo? stocks, stocks lingüísticos, ¿te acuerdas de la historia de los stocks? no, ¿cómo lo llamabas entonces? bueno, conjuntos de vocabularios pues el diccionario simplemente no, stocks en cuanto a la cantidad aparte de que la palabra es mismo, digamos la cantidad de palabras pues el diccionario, en el caso de la lengua cultural, pues el diccionario es de la regla académica no, no, espera, espera, el diccionario tiene la diccionario, que no te lo especifica, tiene un conjunto de todos y no evolucionan a la misma velocidad, eso es lo importante por ejemplo, las palabras relativas de la agricultura evolucionan mucho más lento que las palabras relativas de la computación ¿ves? yo te he cambiado ya toda la nubiclatura y tienes que aprender de otra vez en cambio, maíz se viene diciendo, maíz de hace no sé cuánto tiempo si, esa raíz, si a miles de años no cambia y más, dentro de miles de años será otra vez, si, seguirá siendo así, porque no hay manera de cambiar eso hay stocks que son muy rápidos los relativos a la ciencia y la tecnología son, pero así, son centellas y otros son muy lentos por ejemplo, los nombres de los partes del cuerpo son sumamente lentos no cambian, de una lengua para otro se mantienen las mismas raíces las cosas relativas a la comida, la agricultura y demás este, nombres de animales nombres de parentes, como se dice papá y mamá bueno, llegan a la prehistoria y se siguen diciendo papá y mamá eso no ha cambiado y sobre todo, estos más conservadores de todos es religioso términos relativos a mito, doctrina y demás creencias y esos son muy conservadores recuerden que las palabras religiosas que los principales títulos religiosos que usamos hoy no son de los padres tú dices amén y esa palabra viene desde el Egipto o victorio dice en la Biblia esa palabra es canear dice saber que más que va a ser semilla Cristo, eso es griego es la tija y se vive entonces, los principales títulos de la religión que tenemos hoy no están en la lengua que tenemos eso no significa lo conservador lo conservador es el elemento lingüístico religioso sin embargo, la presencia, las presiones culturales pueden cambiar ese orden de evolución por ejemplo, el estorco religioso mesoamericano se perdió en la luz así quedaron muy poquitas palabras y mezcladas camufladas ¿por qué? porque hubo una presión es decir, la presencia, las presiones culturales pueden cambiar la evolución natural de una familia familia y mamá ¿ves? pueden acelerar esa evolución por detrasarlas además, es una lengua que tenía una evolución natural y que estaba a punto a finirse pues ya le tocaba a finirse al principio del siglo X sin embargo, la presión cultural de la religión además, renazó más que te va a decir, la historia de breve ¿sí? 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 pero se puso a un... que 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 se puso a un... en otras palabras, la lingüística también es una ciencia joven que no ha dicho la voz pero eso, ese término o esa ciencia no quita que anteriormente no haya habido lingüística si, era otra forma de, de hecho el interés por la lengua es más antiguo que el hombre yo creo que ya lo primero como no andaba a decirle ¿qué onda? ¿cómo te pronuncias? pero la lingüística moderna lo que hace es comparar datos de todas partes de la tierra si solo compara datos de una pequeña región puedes salirte con esposas y raras pero ya con vez de toda la tierra empiezas más o menos a entender de hecho se ha notado que mientras más lejanas, mientras más lejanos un pedazo del planeta del sur de África, menos sonidos tienen sus lenguas pero menos genes o menos diversidad genética hay en las personas que viven ahí la lengua sigue exactamente de la misma ruta evolutiva que los geneses lo cual te está diciendo que tiene un origen natural y que las primeras lenguas surgieron en Sudáfrica, en la parte norte de lo que es Sudáfrica y este, allí todavía las lenguas promedios tienen 40 sonidos en cambio ya cuando llegas, digo distancia relativa a la caminata a un ser humano, no por avión ya cuando llegas a Sudamérica, que es lo más distante que puede estar de Sudáfrica las lenguas tienen 12, 13, 15 sonidos en agua, tienen 6 sonidos básicos es decir, si hay pérdida de sonidos tabua de hecho es una de las lenguas más pobres en sonidos y que ventala, porque eso significa que no es más cómodo de entender imagínate una lengua, como ciertas lenguas de África que tienen 50, 60 sonidos algunos que son sonidos raros, que detrás de un hermano casi no puede pronunciar casi zumbidos sí, zumbidos, cosas así, pero que por otro lado le dan riqueza a la lengua porque es un reservorio de sonidos muy bien, este, respecto a la historia de Nahuatl, sí, ustedes saben que bueno, ya les acabo de decir que Nahuatl tiene como unos 1200 años es posterior a Teotihuacán, yo creo que se debe a la caída de Teotihuacán o de Teotihuacán, que Nahuatl agarró poder porque mientras estuvo Teotihuacán dominando toda la región pues no permitía que las lenguas locales el Nahuatl era una lengua local de Nayarit en esa época entonces no se permitía que se desarrollara por una serie de circunstancias, algunas casuales y otras muy provocadas el Nahuatl empezó a agarrar poder este, hacia el siglo XII, XIII después de Cristo quedó instituido como lengua imperial digo la palabra imperial con reservas porque la verdad no se trataba de imperios se trataba de estados que se ponían de acuerdo para hacer políticas casi imperiales en mucha mejor onda que los imperios del viejo mundo se trataba de agarrar así como langostas y arrasar si no, si, si, era de hecho ellos lo interpretaban como una política de convencimiento los incas también lo hacían así y entonces ellos llegaban a una zona digamos de la selva y les daban unas arendas y les predicaban mira chicos te conviene tener ropa, caminos y demás y para entenderlos te conviene que comprendas mi lengua porque si yo me voy a estudiar la tuya tendría que estudiar un millón de lenguas, digamos mil lenguas en cambio si tu entiendes la mía, vas a estar comunes entonces hablando se entiende la gente así nos pasó con el Nahuatl el Nahuatl se habla en todas partes de Anahuatl de hecho es significativo por ejemplo que varios nombres de deidades en los libros de Chilán Balán en el Popolco, estén en Anahuatl eso significa que entró profundamente en el corazón del maya y no estamos hablando de una lengua menor el maya es una lengua tan desarrollada como el Nahuatl y sin embargo nombres de deidades fueron sustituidos lo cual nos está hablando de la tremenda presión que se hizo el Nahuatl y otros, este, resurgidos o reinventados bueno, un modo de liberación liberación de sonidos y demás pero me llama la atención que varios nombres son Nahuatl, 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 y otros son del Nahuatl que fue una variante un poquito anterior al Nahuatl como Totonacapa Totonacapa, no es una, ser una capital de un territorio de maya ajá, pero tenía raíz sí, sí, está claro de hecho quién sabe hasta donde llegue Nahuatl bien al norte todavía tú entiendes en Estados Unidos hasta en Canadá encuentras nombres que parecen algo, sí me encontré con que en el libro de los linajes de Chinámbara ah, sí viene la palabra casi como Mexco Mexco que era una región o un territorio donde llegó Canuna allí había un título que se llamaba Mexco Mexco a, es decir, el Mexco que era un título que le daban a los avatares de ese cuarto a las entidades formadas pero hay una cuestión Mexco en Nahuatl, en maya también se puede interpretar como barbado y ese era un atributo así que pudiera ser una convergencia del sonido creo que ellos estaban perfectamente conscientes de que ese sonido tenía valor ideológico en el artiplano pero me parece que ese es un caso convergencia pues bien este más o menos en el siglo XIII, XIV empezó a haber un fenómeno muy importante que ustedes lo conocen como Solicuica la nota ¿qué quiere decir? consejo de florecato, consejo de oratoria de oratoria, la verdad oratoria no es la palabra exacta consejo de gramática y sintaxis con S, H se escribe o con X? bueno esto es muy importante les quería hablar después pero voy a poner todas las palabras con ortografía fonética porque es una exigencia de la SEP para las escuelas y porque además si no hay duda de cómo se pronuncia si la escribiera con ortografía popular o mencional habría dudas sobre su pronunciación porque a veces esa ortografía no es no refleja eso en cambio ahí pueden leer literalmente lo que ves Solicuica un plato ¿ves? si yo le meto una H a esto capaz que un norteamericano lea con J y no va ahí ¿ves? o que un español no lea nada y si hay algo ahí en otras palabras los lingüistas se han puesto de acuerdo en ponerles a las lenguas latinoamericanas ortografías fonéticas para evitar que sigan deteriorándose por una mala pronunciación porque ese es uno de los factores de dialectización de la lengua en fin en el siglo entonces XII, XIII después de Cristo empezó este interés por cultivar la lengua en el siglo XIV se creó la real la academia fue el canto o la academia de pulimento de la lengua y a través de poemas y discursos estos señores normalizaban la lengua hasta entonces el náhuatl se llamaba ¿cómo se llamaba el náhuatl al principio? porque náhuatl es un nombre la tradición en náhuatl en náhuatl como lengua ¿cómo se llamaba? náhuatl náhuatl no náhuatl es el nombre no náhuatl náhuatl con náhuatl náhuatl con náhuatl es todo un plural es el nombre de un grupo que habla diferentes variedades y dialectos y hasta lenguas diferentes para tal manera náhuatl con o no no eso es una digamos una licencia que se permite la lengua que permite arrastrar esto convirtiéndolo en o es la misma palabra es la misma tradición pero hay otra palabra o sea esa es una pero hay otra que es náhuatl o sea ese que tú dices es también se ve náhuatl pero hay otra pronunciación que es náhuatl a ver ná ¿qué más? o chen bueno la podríamos escribir chen o y a esto es escritura popular con o sí 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 ok te digo que esto es escritura popular tiene una letra que no se pronuncia o que sí se pronuncia ¿qué deciden ustedes? pero hacen la diferencia hacen la diferencia de este grupo que tú dices a ver qué valor tiene la raíz lingüística qué valor tiene la H qué valor olvídate de de cómo dicen que se escribió el valor fonético de la H ¿cuál es? ¿cómo suena la H? desnudo entonces no hace ninguna diferencia pero a menos que tú digas esta vez va a hacer diferencia para evitar ese tipo de consenso especializado los lingüistas prefieren escribir de manera fonética porque en realidad no es NAWA ni NAWA es NAWA pegando los dientes superiores al lado inferior es una fricativa es una consonante no una vocal cuando escriben mal una consonante cuando escriben como vocal empieza a haber parecido en la lengua de modo que el nombre de este grupo es NAWA así NAWA y las mujeres casi pronuncian como es NAWA ¿ves? todo eso se perdió al escribir H1 eso fue un consenso de los cronistas que bueno afortunadamente hubo uno que dijo espérate ellos no están pronunciando H2 ellos están pronunciando W y las mujeres pronuncian casi como F afortunadamente alguien lo contató porque si no no lo supiera un juego entonces una mala ortografía puede arruinar el sonido de una lengua pero por ejemplo yo tengo un poquito de problema no yo personalmente porque eh decirteotihuacan si no es lo menos que decirteotihuacan eh el nombre es Teotihuacan y se puede escribir como quieras así se pronuncia mira vamos a la pronunciación ¿como se pronuncia? la diferenciación lingüística ¿como se pronuncia el nombre de Teotihuacan? Teotihuacan no yo pronuncio las dos dependiendo pero ¿como se dice? el náhuatl ya el náhuatl el náhuatl ¿como se dice? se dice de una manera Teotihuacan Teotihuacan no es teotihuacan no es vocálico el sonido es consonántico el sonido entonces esto es una cosa suficientemente hay un alfabeto que se llama el alfabeto fonético internacional bueno lo que se usa para escribir eso es una variante del alfabeto si podemos escribir el alfabeto fonético internacional ese ya rígida fonética a nivel mundial por supuesto por supuesto y no no porque no se podría ni escribir a máquina no no